Y con más sentimientos Estoy quedándome solo, con este corazón Tu silencio me está matando, no sé por qué razón Estoy quedándome solo, con este corazón Tu silencio me está matando, no sé por qué razón Será porque te quiero, será porque te amo Voy a volverme loco si no vuelves a mí Será porque te quiero, será porque te amo Voy a volverme loco si no vuelves a mí Mi amor, será porque te quiero O será porque te amo Me estoy volviendo loco, loco por ti Caricia y amor Estoy quedándome solo, con este corazón Tu silencio me está matando, no sé por qué razón Estoy quedándome solo, con este corazón Tu silencio me está matando, no sé por qué razón Será porque te quiero, será porque te amo Voy a volverme loco si no vuelves a mí Será porque te quiero, será porque te amo Voy a volverme loco si no vuelves a mí Será porque te quiero, será porque te amo Voy a volverme loco si no vuelves a mí Será porque te quiero, será porque te amo Voy a volverme loco si no vuelves a mí Palmeira Record ¡Es puño!